¡Empate a cero! Tres, tan poco de delantero a la espalda, el dorsal que dejó vacante a Loas Nong. Primera oportunidad del partido para la Real. Excelente la combinación entre Antoine Griezmann e Imadol Aguirreche para el disparo de este último y la primera de las paradas de Keylor Navas. Más de los donostiarras en esta acción asociativa por la derecha. Finalmente se anima con el disparo desde lejos Griezmann y tras el mal blocaje de Keylor Navas está a punto de marcar Aguirreche. La saca sobre la misma línea Keylor, no hay gol en ningún caso, aunque los jugadores de la Real Sociedad reclamaron penalti de David Navarro sobre Aguirreche. Todavía en la primera parte, contratiempo para el Levante con la lesión de Nicos Carabelas. Entraba en su lugar Nagore, que de esta forma debutaba en Liga BBVA. Y ya en el tramo final del primer acto, otra oportunidad para la Real con este disparo de Griezmann que repele Keylor Navas. La acción continúa y otra vez el internacional costarricense evitaría el gol de Griezmann. Lo vemos otra vez, la doble intervención de Keylor Navas para evitar el gol de Antoine Griezmann. Y casi en el último suspiro, justo antes de retirarse a los vestuarios, estuvo a punto de marcar el Levante. Recuperación en zona muy avanzada de Diop y pase al espacio de Pedro López para el chut seco de Barral que envía Bravo a córner. Imágenes ya de la segunda parte con la Real volcada, buscando el 1-0. Este centro pasado de José Ángel lo puso atrás Xavi Prieto para que la acción la finalizara Gonzalo Castro. Otra vez Keylor, inmenso, enviaba la pelota a córner. Faltaba muy poquito para que entrase al partido Carlos Vela. El mexicano fue suplente pero actuó en el segundo acto, entrando en el lugar de Gonzalo Castro. También fue sustituido Víctor Casado de Sus, entró en su lugar Rubén. La entrada de Vela le dio más mordiente en ataque al equipo de Yagoba Arrasate. Aquí vemos como el mexicano arranca en esta acción desde su propia mitad del terreno de juego y acaba definiendo en la frontal, marchándose la pelota a escasos centímetros del poste. Pasaban los minutos y seguía sin caer el primer tanto de la Real. Lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. Incluso en ocasiones llegaba a meter la pelota dentro de la portería, como en esta de Carlos Vela. Pero la jugada estaba invalidada por Clos Gómez con buen criterio por posición de fuera de juego. Entraría Seferovic, entró también Sergio Canales, lo puso todo a Arrasate para intentar ganar el partido. Esta fue una de las últimas oportunidades para el equipo guipuzcoano. Buena combinación entre Vela y Xavi Prieto, que remata alto Seferovic. Al final, sin goles en Anoeta, Real Sociedad 0, Levante 0.